¿Qué tal amigos de Pachuca Informa? Pues en esta ocasión nos venimos hasta el municipio de Villa de Tizontepec En esta ocasión instalados justamente aquí en la colonia Juárez Donde estamos viendo que ya muchas personas están recibiendo estas tortas aquí en la colonia Juárez Están regalando más de 15 mil tortas a toda la población que se dio cita desde muy temprano Esto en conmemoración de su santo patrono Que ahí podemos ver el señor de la humildad El señor de los torteros de aquí en el municipio de Villa de Tizontepec Y pues vamos a caminar y vamos a recorrer Para que ustedes puedan ver todo este gran ambiente que se está viviendo aquí en Villa de Tizontepec Justamente en la colonia Juárez Esta colonia donde se están regalando más de 15 mil tortas Y en la cabecera de municipal se están regalando me parece más alrededor de 10 mil tortas Podemos ver que en todos lados le están dando hasta de doble, ¿verdad señora? ¿Usted es de aquí de Villa de Tizontepec? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha venido aquí al festival de la torta? ¿Cuántas veces ha venido aquí? ¿Una? Y ya ahorita nos cuenta cómo están las tortas Pues vamos a seguir caminando amigos para ver pues qué es lo que se presenta en este día de la torta Por así decirlo, pero en sí pues es en conmemoración al señor de la humildad aquí en Villa de Tizontepec Y seguimos caminando porque hay bastantes puestos, hay bastante gente Y la gente se lleva, podemos ver hasta de dos, de a tres tortas Porque pues es bastante gente la que se dio cita desde muy temprano Por aquí están regalando hasta dicen, pásenle, pásenle, por aquí vamos a, ya nos regalaron por aquí una Nuestros amigos, hay que hacerles para la publicidad, ¿de qué? ¿Dónde? ¿De dónde son? De aquí, Ávila Martínez ¿Cómo se llama su puesto? Ávila Martínez Ávila Martínez, hay con sus amigos de Ávila Martínez Por aquí les enseñamos, miren, vamos a ver, sí, por aquí aparece Y son tortas bastantes, bastantes grandes, no son tortas chiquitas Son bastante grandes para que toda la gente venga Y pues coma una torta aquí con nuestros amigos de Villa de Tizontepec De la Colonia Juárez Que están pues desde muy temprano regalando más de 15 mil tortas A toda esta gente que se dio cita desde muy temprano Así que amigos, si están cerquita de Villa de Tizontepec Pues corran y vengan a disfrutar una de las tortas Que están regalando en esta ocasión En conmemoración al Señor de la Humildad Que hoy es su día, el primero de mayo Por ahí estuvieron haciendo una procesión Me parece que más tarde igual va a haber unos castillos Hay varias actividades para que ustedes puedan venir Y puedan disfrutar en compañía de toda su familia Por ahí podemos ver varias personas disfrutando Las deliciosas tortas de Villa de Tizontepec Y pues vamos a seguir nosotros caminando Vamos a ver todo lo que tiene en esta ocasión Pues esta colonia, la Colonia Juárez Donde están regalando más de 15 mil tortas Como se los comentamos Y les recordamos Esto es algo que se lleva año con año Por pandemia pues se había suspendido Pero pues ahí se sigue dando Y por aquí estamos grabando Una de las tortas Igual de las tortas más grandes que hicieron Ahí están nuestros amigos de ¿Cuántos kilos pesan? Tortas a Manzalocos Tortas a Manzalocos Por aquí vamos Que están regalando Igual tortas a toda la gente que está viniendo Y se está dando cita aquí En la Colonia Juárez Villa de Tizontepec Y pues amigos Esta es la transmisión cortita Que queríamos hacerles Para que ustedes sepan Si no les dio tiempo de venir hoy Agéndenlo el próximo año Ya lo saben Primero de Mayo Villa de Tizontepec Colonia Juárez En la conmemoración del Señor De la Humildad Este Santo Patrono Que ellos cada año Están regalando tortas Para toda la gente Que viene a darse cita Hay bastantes tortas Por aquí vamos a ver Nos están dando otra tortita Ahora sí ya traemos Nuestras dos tortas Aquí como varias personas Hay bastantes tortas Me parece aquí Sin hacer el mal cálculo Más de 100 tortitas Todavía quedan ahí Entonces si ustedes están cerca Vengan y pues pidan sus tortas Que tienen aquí Nuestros torteros De Villa de Tizontepec En la colonia Juárez Para todos ustedes Y pues amigos Los dejamos También los invitamos A seguirnos en nuestras redes sociales Ahí como Tony Huerta También les recordamos Que Pachuca Informa Está en los mejores eventos Como en esta ocasión En el Día de la Torta Aquí en Villa de Tizontepec Donde hay bastante gente Bastante gente Pero también bastante tortas Por ahí nos están saludando Nuestros amigos Vamos a ver si los podemos Entrevistar rápido Antes de irnos Te ayudo ¿Qué tal nos puedes decir De dónde nos visitas? Vengo desde Sonora Desde Sonora ¿Y cómo te enteraste De este festival de la torta? Por mis amigos Que viven aquí en Hidalgo Ok y cuéntanos ¿Ya cuántas llevas? Una, dos, tres Voy a empezar con la segunda Muy buenas Ok pues Invita a la gente Que vengan aquí A la colonia Juárez Que no se pierdan Ese festival año con año Así como tú Desde Sonora En cualquier parte Del mundo Y del estado Y de México Pueden venir Sí, pueden venir De toda la república Aquí son muy amables Aquí reciben a todo mundo Y aquí los esperamos En Villetes Don Tepec Porque yo ya me uní aquí A la fiesta Pues ya saben amigos Esta comedia Como dicen Esta fiesta no termina Va a haber bailes Va a haber concursos De quién come más tortas Concursos A ver quién Quién corta más rápido La carne Entonces esto apenas empieza Y va a acabar Hasta las once Doce de la medianoche Pero si ustedes Están aquí cerquita Vénganse Porque hay bastante gente Pero también Todavía hay bastantes tortas Aquí en la colonia Juárez Así que los invitamos A que vengan Y no se pierdan Esta festividad Año con año Aquí en la colonia Juárez En el municipio De Villetes Don Tepec Nosotros nos despedimos amigos Los invitamos próximamente A ver nuestra galería Ahí a través de nuestro Lente Pachuca Informa Y les recordamos Que seguimos En los mejores eventos